Luciano Castro y Flor Vigna enfrentan rumores de fuerte crisis después de la renuncia de la bailarina a El Divorcio, la obra que compartía con el actor. Esta decisión fue la que despertó una serie de comentarios sobre el vínculo entre los artistas y alentó a los dichos sobre una ruptura que ya estaría confirmada. Sin embargo, Luciano Castro rompió el silencio y aclaró cómo está su relación con Flor Vigna. No es así, no estamos separados. Gracias, contó Luciano Castro en primicias ya sin dar mayores detalles. Flor Vigna, por su parte, ya había aclarado que su renuncia a El Divorcio estaba arreglada. Desde el principio ya se sabía que yo tengo que ir de gira en julio. Ya estaba consensuado hace tiempo. Con Lucho todo bien, dijo la cantante días atrás. La verdad detrás de la supuesta separación de Luciano Castro con Flor Vigna la fuerte versión de separación entre Flor Vigna y Luciano Castro se desprendió de socios del espectáculo donde los periodistas del ciclo aportaron información. Están separados, lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando juntos en un trabajo que tienen, pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Castro me confirma que se están separando, contó Nancy Duré. Luego, la periodista aportó datos sobre la separación de Luciano Castro y Vigna la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. Evidentemente hay problemas. Ella estuvo el fin de semana sola en la Breche, él negó la separación, disparó al M. Gracias.